Lástima que no me tomas solos, me sacas de muscula, pero bueno, hoy estamos en una escena Y bueno, Maestro Paco, fíjense, vamos a hacer este, 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 esta agrupación De los grandes también de la música agrupera, a lo mejor, no me veía gente que está aquí Enfrente a la joven, la conocen, es un señor que se llama Jaime Espinosa de Los Subjetivos ¿Conocen su música de Los Subjetivos? Bueno, ya tienen más de 30 años, con un éxito, no voy a decir su nombre, pero sí sé la historia Porque tengo la oportunidad de haber grabado una canción con él Y me contó que esa canción, es que no la querían meter para nada en el disco Y fue la que los catapultó, para quedarse en la historia de la música agrupera Pero va acompañada de una que se llama, bueno, no es así el nombre, ayúdenme a cantar Caballero, me resumen a este micrófono, mi interés 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 ¿Cómo dicen? ¡Vamos a hacer el cuerpo! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! Y acepto mi corazón Corazón Y una tierra Y un sueño amor La vida siempre ha sido en ti Todo en un amor Y yo tu Corazón Y yo tu Corazón Corazón Y que has hecho a mi corazón Corazón Y una tierra Y un sueño amor La vida siempre ha sido así Todo en tu lado Y yo por aquí Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Todo en tu lado Y yo por aquí Corazón Mágico Que suena el grito ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! No fue solo de los dos y para los dos, su hogar, con escubias tendidas a los dos. Esos días más amantes y respuestas y para su dolor, un solo fin. Esos días más amantes y para los dos, su hogar, con escubias tendidas a los dos, su hogar, con escubias tendidas a los dos, su hogar, con escubias tendidas a los dos. Y en un momento en los libros de blanco le dijeron ver, el chechero y todo lo mejor es el que yo no estoy. Esos días más amantes y solo por su dolor. Esos días más amantes y todo lo mejor es el que yo no estoy. Esos días más amantes y todo lo mejor es el que yo no estoy. ¿Pero qué? Esos días más amantes y todo lo mejor es el que yo no estoy. Esos días más amantes y todo lo mejor es el que yo no estoy. Gracias.